¡Aquí es donde comienza la historia! ¡Escucha! Siento el realidad amar, lo que tienes que hacer es que te dejas solo así No comprendo tu partida, siento que todos hemos... Mira ya no es vida, eh Dime dónde quedaron, eh Todo lo que me decías, el viento ¡Verdad la gente del séptimo desafío! Porque si no, hoy para Arturo, padre Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo dice que dice? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para ti? Vida ya no es vida, eh Vámonos con Lumbia Toda la familia Ramírez Ramírez Ramírez, eh Hoy aquí en San Andrés Hasta Pipilhuazco Directamente de Apipilhuazco Sabor México Vámonos con Lumbia Vámonos con Lumbia Vámonos con Lumbia Vámonos con Lumbia ¡Vámonos con Lumbia! Vámonos con Lumbia Hoy para Banda, la única de mi tierra Hoy para conjunto séptimo desafío Con la gente que nos sintoniza Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, Nacho El show está por comenzar Venga las patolinas Iluminación Con imaginación, ¿eh? Audio e iluminación inteligente Bye Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Ay, dime por qué, ¿eh? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Oye, estamos aquí en el salón, ¿eh? Donde están tus juramentos La promesa de amarnos Dime dónde quedaron Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque si Hoy estamos en el salón Tepeclapa Quiero vivir Porque vida ya no es fin Con la familia Ramírez Ramírez Como no voy a querer Si eres todo para mí Ay, dime cómo, mi amor Me va Con la gente de Shala Hasta Chico Juá, ¿eh? Mi gran amigo de Ricardo Saluditos, ¿eh? A estas horas de la noche Soy Cumbae Maniático De corazón Vámonos con Cumbia 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 Ignacio Sánchez Un saludo con un baile Ándale, que ya se va, ¿eh? Vida ya no es vida Si te vas Mi sueño se va Hoy en sesión para la mesa del rincón Para mi gran amigo Víctor Toda la familia vacía Si no estás Hasta la mesa del rincón Se acabará Ándale, sabroso Cumbia Lo bueno que me acordaste Escucha Ignacio Sánchez Últimas vueltas A ver que ya se va, ¿eh? Vida ya no es vida Ahí desde que fuiste Perú y mis alcoholes Perú y mis alcoholes Perú y mis alcoholes Perú y mis alcoholes Una gatita que le gusta el droga ¡Gracias!